Mujeres y niñas siempre vivas Había una vez una niña llamada Manitzi Su lengua materna era náhuatl Pero también hablaba maya chocha y maya yucatec A su corta edad, su padre que era un cacique Falleció y su madre, Simat, se unió con otro jefe indígena El padrastro de Manitzi tenía que tomar una decisión De quién sería el nuevo heredero de las tierras Si Manitzi o su nuevo hijo varón Cruelmente vendieron a Manitzi siendo solo una niña Comerciada como esclava, llegando a las manos de Hernán Cortés Gustavo salir a caminar por los campos Se volvió traductora, pero también jugó un papel muy importante en la historia de México Pues gracias a ella pudieron dar acuerdos políticos Y fue dirigente de un grupo combatiente Conforme al paso de los años, su cuerpo fue envejeciendo Al morir se transformó en un volcán Al cual hoy llamamos Malintzi o Malinche Tiempo después, a las faldas de la Malinche Construyeron una fábrica de textiles Donde trabajaban mujeres en mayoría y algunos hombres Pero un 25 de marzo de 1911 Hubo un incendio donde murieron 123 mujeres y 23 hombres Esto sirvió como acontecimiento para que años después Se manifestaran miles de mujeres por tener mejores condiciones laborales Por ello es que ahora un 8 de marzo Se conmemora el Día Internacional de la Mujer Buscando sus derechos y una vida digna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!